Bien, aquí tenemos la siguiente derivada, le vamos a llamar la derivada número 4. Aquí he colocado una tablita también, donde tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas, las más conocidas que es la de seno, tangente y coseno, o seno, coseno y tangente. He colocado aquí ya sus derivadas para que no nos perdamos en el camino y no pregúntese dónde viene tal cosa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una u sobre b, es una función, y para ello recordemos que hay una regla de derivación que cuando tenemos nosotros una u sobre b, podemos derivarla de la siguiente forma, subimos a b, o sea, la que está en el denominador, derivamos a u menos u por la derivada de b y al final todo esto se eleva al cuadrado del denominador. Entonces, hagamos este procedimiento justamente en esta derivada que tenemos acá. Bueno, vamos a tener que subir a tangente de 2x y vamos a derivar al seno de 3x. La derivada del seno de 3x es la derivada del argumento que es 3 por el coseno de 3x. Luego, menos, ojo, menos, ponemos normal ahora al seno de 3x sin derivar, por la derivada de quién? De la tangente de 2x. Derivamos el argumento y el argumento es 2, voy a ponerle aquí 2, por la secante cuadrada, secante cuadrada de quién? De 2x. ¿Sale? Ahora todo esto va a estar dividido sobre tangente cuadrada de 2x. Fíjense dónde estoy colocando el cuadrado, en la función. Ya no la vayan a colocar aquí, porque si la colocan aquí se está entendiendo que quien está al cuadrado es 2x y no la función. Ahora, lo que viene aquí, aquí ya está derivado, pero tenemos que acomodar esto. Bien, aquí nos va a quedar 3 coseno de 3x por tangente de 2x, menos 2 seno de 3x por secante cuadrada de 2x, secante cuadrada de 2x y todo esto dividido entre tangente cuadrada de 2x. ¿Sale? Con esto nosotros podemos ya decir que hemos terminado la derivada. Hay otra forma de hacerlo, pero vamos a intentar hacerlo en el siguiente video. Ahora, vamos a ver el ejemplo número 5. Bien, para este caso tenemos seno de 4x sobre coseno de 5x y toda esa función, o sea, ese cociente está elevado a la cuarta. Para poder resolver esto debemos recordar que tenemos una función de u a la n, donde su derivada, o sea, esto implica que la derivada sea n por u, n disminuye en 1 por la derivada de u. Ojo, esto es muy importante, se tiene que derivar u, ¿ya? Entonces, identificamos aquí y al momento de hacer nuestra derivada, vemos que el 4 tiene que pasar aquí y luego seno de 4x por coseno de 5x sobre coseno de 5x y este disminuye en 1, que sería 3, por la derivada de quien, voy a marcarlo así para que no nos perdamos y aquí tenemos seno de 4x sobre coseno de 5x. ¿Sale? Entonces, aquí y' sería 4 seno de 4x sobre coseno de 5x y tenemos que hacer la derivada de este cociente. Decimos, subimos a coseno de 5x por la derivada del seno de 4x, que en este caso sería 4 coseno de 4x, menos, ponemos normal al seno de 4x y derivamos a coseno de 5x, que en este caso sería menos 5 seno de 5x. ¿Sale? Y todo esto está dividido entre el cuadrado del coseno cuadrado de 5x. ¿Estamos? Ahora, y' esto es igual a 4, esto lo puedo dejar expresado aquí como 4 seno de 4x, aquí abajo voy a colocar coseno de 5x y aquí, fíjense bien, voy a colocar, voy a ordenar 4 coseno de 4x, coseno de 5x, aquí voy a poner menos por menos, sería más este menos de aquí, con este menos sería más 5, ya, seno de 4x, por coseno, por seno, perdón, de 5x. Y todo esto, dividido entre coseno cuadrado de 5x. Bien, hasta ahí puede parecer que está terminado ya todo, pero tenemos todavía espacio para ir reduciendo. Voy a empezar aquí a reducir un poquito, vamos a ver en qué nos queda y'. Aquí vamos a colocar este 4 con este seno, voy a dejarlo afuera, 4 seno de 4x, y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Aquí tenemos un 4, entonces vamos a dejarlo aquí como 4, no hace falta multiplicarlo, 4 coseno de 4x, coseno de 5x, más 5 seno de 4x, seno de 5x, y este sí que tenemos acá abajo, sí lo puedo dejar expresado como coseno cúbico, o sea, todo esto sobre coseno cúbico de quién, pues lógicamente de 5x. Ya, ok, bueno, aquí, a ver, a ver, aquí me fui muy rápido, aquí este cubo, miren aquí qué error, este cubo que está aquí, lo fui separando y aquí ya lo dejé fuera, entonces aquí, aquí ese cubo, aquí también es cubo, pero al ser cubo acá, entonces al momento de multiplicarlo con este sería, en vez de coseno cúbico, aquí es coseno a la quinta, ¿sale? coseno a la quinta de 5x, ¿por qué? Porque este está al cubo y este está al cuadrado, entonces como es un producto de lo que tenemos en el denominador, este 3 con este 2 se suman los exponentes y tendríamos entonces coseno a la quinta de 5x, este seno, recuerden que aquí sería cubo, aquí el detallito fue este, ojo, si yo lo quiero hacer así, pues tendría que agregar el cubo tanto para el seno como para el coseno, ¿por qué? porque están dentro de este paréntesis, ¿sale? Bien, hagamos otro ejercicio, y tenemos y igual al logaritmo natural de la raíz del coseno de 4x, aquí no tengo notado, pero la derivada de un logaritmo natural, voy a colocar y logaritmo natural de u, su derivada va a ser la derivada de u, es decir, la derivada de lo que tenemos aquí sobre u, así de fácil es la derivada de un logaritmo, entonces aquí nosotros podemos observar que tenemos el logaritmo de la raíz de coseno de 4x, pero también lo puedo expresar yo todo esto como logaritmo natural de coseno de 4x, y todo esto elevado a un medio, ahora nosotros debemos entender que hay una propiedad exclusiva para estos logaritmos, donde sabemos que el logaritmo de a a la b, por ejemplo, esto es b por el logaritmo natural de a, podemos aplicar esto antes de derivar, si hacemos esto, entonces lo que tenemos aquí nos quedaría, más que nada algo similar a esto, y igual a un medio, por el logaritmo natural del coseno de 4x, 4x, ahora sí, si yo derivo, este un medio queda aquí afuera, ¿por qué? porque se trata de una constante, y la derivada del coseno de 4x dice, derivada del coseno de 4x, que en este caso si lo hacemos, nos va a dar menos 4, la derivada de su argumento, por el seno de 4x, entre la misma función, es decir, coseno de 4x, así de fácil, ahora, aquí nos quedaría menos 4 sobre 2, nos daría menos 2, menos 4 entre 2, nos da menos 2, seno de 4x sobre coseno de 4x, esto es tangente de 4x, por lo tanto, la derivada de esto es, menos 2 tangente de 4x, así de fácil, sin tanta complicación, haciendo uso de las propiedades logarítmicas.